Cuántos paseos me daba Ven a estar contigo un rato Pa' que me quites las penas Para beberme la alegría de tus labios Siempre presente de tu ventana Siempre pendiente de ti estoy yo Y en el amor hay que estar presente Mañana, tarde, noche y madrugada Porque yo quiero que se rompa el tiempo Se partan las agujas del maldito reloj Ser dueña de mi suerte en este momento Porque yo quiero que se rompa el tiempo Se partan las agujas del maldito reloj Ser dueña de mi suerte en este momento Porque las tardes de frío e invierno Abrigan los recuerdos de mi corazón En el amor hay que estar presente Mañana, tarde, noche y madrugada En el portón chiquitito De cal y canto y arena Cuántas veces he pensado Que por tu amor yo me abriría las venas Cuántos paseos me daba Por las calles de tu barrio Cuántas veces te esperaba Por las esquinas de la calle que parió Siempre presente de tu ventana Siempre pendiente de ti estoy yo Y en el amor hay que estar presente Mañana, tarde, noche y madrugada Porque yo quiero que se rompa el tiempo Se partan las agujas del maldito reloj Y ser dueña de mi suerte en este momento Porque yo quiero que se rompa el tiempo Se partan las agujas del maldito reloj Y ser dueña de mi suerte en este momento Porque las tardes de frío e invierno Abrigan los recuerdos de mi corazón En el amor hay que estar presente Mañana, tarde, noche y madrugada